bienvenidos amigos de tech and more a este nuevo vídeo donde les traigo el unboxing y el review rápidamente de esta funda de rhino shield es el modelo crash guard nx y es prácticamente un bumper esta funda o este vídeo no es patrocinado por rhino shield amigos realmente si los contacté pero obviamente por esta situación de la pandemia y todo eso no pueden mandar muchas unidades el review por lo tanto decidí comprar la funda también otra del iphone 11 pero bueno nos incluye el bumper prácticamente paños de microfibra y todo eso y la mica para la parte trasera del iphone porque repito es un bumper y la parte de atrás y de enfrente queda expuesta pero bueno ya tengo mica frontal en la parte de atrás tenemos esta que nos incluye que yo no voy a utilizar en lo personal porque me gusta demasiado el acabado mate que tiene este iphone 11 pro pero la instalación es súper súper sencilla podrán ver que no tuve gran problema para poder colocarla todo funciona muy bien los botones todos sin ningún problema amigos realmente me encanta lo que es esta funda este bumper en sí aquí es como quedaría la mica pero en la personal ya les dije que no la voy a poner y aquí ustedes están viendo también un iphone 11 color morado con lo que es la mica y apuesta que incluso tiene como que ya el acabado mate también del iphone 11 pro y su bumper obviamente de rhino shield en color morado también repito eso no es patrocinio amigos pero realmente me gusta mucho este bumper lo recomiendo bastante porque si quieren mantener la estética de su dispositivo y cuidarlo al mismo tiempo es de las mejores opciones obviamente no es muy barato que digamos sobre todo si hacen el envío internacional a méxico es un poquito caro el envío también pero es por la situación también realmente puedes obtener un envío gratis o pagar un envío express pero en verdad lo recomiendo muchísimo amigos de verdad es muy muy buen bumper el material es de excelente calidad tenemos plástico y también como que goma para la protección en las caídas de verdad lo recomiendo el link se los dejo en la descripción por si les interesa y bueno eso ha sido todo en este vídeo si les gustó no olviden dejar su like suscribirse a este canal y nos vemos hasta el próximo vídeo bye